Andaluz Eres rosa fina y clave Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzan tu piel Hoy le canto a esta tierra porque es la mar que la olvida Hoy le canto a mi gente que con cariño nunca la olvida Hoy te dedico un beso, bonita tierra de Andalucía Andaluz, eres como un rayo de luz Andaluz, sentimientos vienen del sur Contigo la alegría antes de pena ha habido Andaluz Andaluz, con aroma a viento y la orel Andaluz, eres rosa fina y clave Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzan tu piel Cuando no estoy en mi tierra siempre la llevo en el pensamiento Y que larga la espera para ese día verla de nuevo Y que largo el camino, ese camino ya de regreso Andaluz, eres como un rayo de luz Andaluz, sentimientos vienen del sur Contigo la alegría antes de pena ha habido Andaluz Andaluz, con aroma a viento y la orel Andaluz, eres rosa fina y clave Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzan tu piel Buscando nuevos vientos cruzo una noche por la frontera Andaluz, dejando atrás mi vida viejos amigos y tanta belleza Pero con la esperanza de que algún día vendría culilla Andaluz, eres como un rayo de luz Andaluz, sentimientos vienen del sur Andaluz, contigo la alegría antes de pena Andaluz, con aroma a viento y la orel Andaluz, eres rosa fina y clave Andaluz, ríos de sangre mora y sangre gitana cruzan tu piel Andaluz, eres como un rayo de luz Andaluz, sentimientos vienen del sur Contigo la alegría antes de pena ha habido Andaluz Andaluz, con aroma a viento y la orel Andaluz, eres rosa fina y clave Ríos de sangre mora y sangre gitana cruzan tu piel Gracias por ver el video Gracias por ver el video